Estoy cargando una cruz por quererte tanto y tanto por este amor imposible mis pecados voy pagando porque es una realidad que ya tienes otro amor porque no supe ganarte hoy tengo que conformarme soy un pobre perdedor y pensar que yo creía la gente que decía que eres poco para mí oí que todo se ha perdido me doy cuenta arrepentido que sin ti no sé vivir y aquí estoy desesperado tú te fuiste de mi lado te cansaste de esperar y yo sigo aquí sufriendo porque sé que estás viviendo con quien te supo ganar estoy cargando una cruz porque es una realidad que ya tienes otro amor y que no supe ganarte hoy tengo que conformarme soy un pobre perdedor y pensar que yo creía la gente que decía que eres poco para mí y que todo se ha perdido me doy cuenta arrepentido que sin ti no sé vivir y aquí estoy desesperado tu trazo es terminado te cansaste de esperar y yo sigo aquí sufriendo porque sé que estás viviendo con quien te supo ganar y yo sigo aquí sufriendo porque sé que estás viviendo con quien te supo ganar yo que por amor doy hasta mi vida hoy solo me toca sufrir tengo una pasión pero que es prohibida porque yo tan pobre nací que culpa tengo yo de ser humilde la amo y yo la puedo conseguir si quiero dar mi amor porque pregunto Dios me niegan el derecho a ser feliz la mujer que tanto adoro porque siempre lloro no me puede ver esa vive la riqueza y son la pobreza y no puede ser esa dice que me ama pero que sus padres no quieren muerte aún no dicen que no valgo nada que un muchacho pobre no tiene corazón Yo que por amor Doy hasta mi vida Hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión Pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Si quiero dar mi amor ¿Por qué? Pregunto Dios Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Por fin siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puedes ver Ella dice que me habla Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no abargo en nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Dicen que no abargo en nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Después de convivir Tanto tiempo tú y yo Ahora enfrentamos el fracaso El hijo aquel que tú Le prometías con amor Yo nunca lo tendré Entre mis brazos Se fue perdiendo Se fue perdiendo poco a poco Este cariño Ahora los dos Nos abrazamos Y no empezamos a llorar Y nuestros sueños ¿Dónde están? El hijo aquel ya no me enterar, ya no podrás cantar esa canción de cuna. Cuérmosa, niño, cuérmosa, mi amor. Después de compartir tantas cosas tú y yo, hoy todas son promesas olvidadas. Hicimos construir un mundo nuevo entre los dos, ahora ese amor no queda nada. Se fue perdiendo poco a poco este cariño, ahora los dos nos abrazamos a llorar. Y nuestros sueños, ¿dónde están? El hijo aquel ya no vendrá, ya no podrás cantar esa canción de cuna. Duérmase, mi niño, duérmase en amor, duérmase en pedazo de mi corazón. Duérmase, mi niño, duérmase en pedazo de mi corazón. Duérmase, mi niño, duérmase en pedazo de mi corazón. No sé por qué me pides que te olvide, si sabes que sin ti no viviré. Te quiero como nunca había querido, si tengo que olvidarte moriré. Mi vida está pendiente de tu vida, te quiero más allá de mi razón. Yo sé que tienes miedo a las mentiras, porque sufriste mucho por amor. Te juro por mis ojos que yo nunca te mentí. Te juro por mi vida, que no me burlé de ti. Te juro por mi vida, te juro por mi vida, te juro que te quiero y que nunca te engañé. Te juro amor, que de ti me enamoré. Te juro por mi vida, te juro por mi vida, te juro por mi vida. Te juro por mi vida, que no me burlé de ti. Te juro por mi vida, te juro por mi vida, te juro por mi vida. Te juro por mi vida, te juro por mi vida. Te juro por mi vida, te juro por mi vida. Te juro por mi vida, te juro por mi vida. Te juro por mi vida, te juro por mi vida. Te juro por mi vida, te juro por mi vida. Te juro por mi vida, te juro por mi vida. Te juro por mi vida, te juro por mi vida. Te juro por mi vida, te juro por mi vida. Te juro por mi vida, te juro por mi vida. Soy un hombre como tantos Que llegó a la gran ciudad Con deseos y esperanzas A buscar aquí un futuro Con trabajo y unidad Y sin muchas ambiciones Yo soñaba con lograr El amor de una muchacha Y en una casa pequeña Poder formar un hogar Encontré una chica abuela Morena Y la quise con locura Fue mi novia más querida Mi vida Ella es toda mi amargura Ya perdí mis ilusiones De amores cuando ella me dejó Yo soy un hombre sin suerte No tengo casa ni tengo amor Yo soy un hombre sin suerte Para mi pueblo me vuelvo hoy Soy un hombre como tantos Que se muere de dolor Ya me voy para mi pueblo No tuve suerte en la vida Ni tampoco en el amor Encontré una chica abuelo Encontré una chica abuela Y la quise con locura Fue mi novia más querida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Y hoy es toda mi amargura Yo perdí mis ilusiones De amores Cuando ella me dejó Yo soy un hombre sin suerte No tengo casa ni tengo amor Yo soy un hombre sin suerte Para mi pueblo Me vuelvo Estoy aquí llorando tu recuerdo Ya no hay consuelo para mi dolor No encuentra paz mi corazón herido A Dios le pido que calme mi dolor Ya no tendré tu mano entre mis manos Ya nunca más tu voz Ya no habrá sol que alumbre mi camino Ya nunca más tus ojos miraré Hoy vuelvo a andar por el mismo camino Que vio pasar nuestra felicidad Pero no estás y todo se ha perdido Con la canción que ya no escucharás Estoy aquí llorando tu recuerdo Ya no hay consuelo para mi dolor Ya no hay consuelo para mi dolor No encuentra paz mi corazón herido A Dios le pido que calme mi dolor Ya no hay consuelo para mi dolor Ya no habrá sol que alumbre mi camino Ya no hay consuelo para mi dolor Ya no hay consuelo para mi dolor Ya no hay consuelo para mi dolor Que ya no hay consuelo para mi dolor Ya no hay consuelo para mi dolor Amor, ay llévame donde tú vas En el cielo para dos siempre hay lugar No me dejes tan solo en este mundo Y que tenga para siempre que tenerte que llorar No me dejes tan solo en este mundo Y que tenga para siempre que tenerte que llorar Amor, ay llévame donde tú vas En el cielo para dos siempre hay lugar Y allí entre las nubes de colores Con un ángel de testigo yo te volveré a besar Y allí entre las nubes de colores Con un ángel de testigo yo te volveré a besar Padre que estás en los cielos te pido perdón Perdón, porque mi vida no vale nada sin su amor Hubo una vez un Romeo que se fue a los cielos Siguiendo a Julieta Tú no perdonaste, padre, te lo pido perdón Amor, ay llévame donde tú vas En el cielo para dos siempre hay lugar No me dejes tan solo en este mundo No me dejes tan solo en este mundo En el cielo, vida mía Para dos siempre hay lugar Para dos siempre hay lugar Padre que estás en los cielos Te pido perdón Te pido perdón Porque mi vida no vale nada sin su amor Hubo una vez un Romeo que se fue a los cielos Siguiendo a Julieta Tú no perdonaste, padre, te lo pido Perdóname a mí Padre que estás en los cielos Te pido perdón Te pido perdón